Hola compañero, soy Armando de Miguel y te doy la bienvenida de nuevo a mi canal de YouTube. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo ensayar eficientemente los juegos de magia. Es un tema que es muy interesante y del que no hay apenas referencia. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque en general, y salvo muy contadas excepciones, a los magos no les gusta ensayar. Sí, compañero, no eres el único que se guarda para sí ese ominoso secreto. A ver, leer, mirar, chismorrear, comprar en una tienda el último juego que has visto por la tele o en las redes, pues eso sí, eso te encanta. Pero ponerte a aprender un juego desde cero, hasta poderlo presentar a un público que no sean tu pareja, tus hijos o tu mejor amigo, eso ya es harina de otro costal. Y es a lo que vamos a dedicar el vídeo de hoy, eso sí, después de la intro. Pues bien, Vernon decía, no amas la magia si no disfrutas ensayando. Y es que, bueno, la magia es una disciplina artística que tiene su proceso. Y es como todo, a ver, te compras una guitarra y no se te ocurre ir por ahí dando conciertos. Incluso, pues, aunque no sepas tocarla. Lo primero, tendrás que aprenderte las canciones que vayas a tocar, digo yo. Y, por supuesto, disfrutar mientras aprendes, porque si no, menudo hobby de mierda que tienes. Bueno, pero vayamos al tema central del episodio de hoy. En primer lugar, hay cierta diferencia en la manera de enseñar magia de cerca y magia de escenario. Y también hay muchas cosas comunes. Pero, bueno, pues hoy nos vamos a centrar en la magia de cerca. Bueno, una ventaja grande a la hora de hacer juegos de cartomagia o de magia con monedas es que vamos a tener una técnica base que, si la aprendemos bien, pues nos abre la puerta a miles y miles de juegos. Por el contrario, tanto en la magia de escenario como en la micromagia, pues en general no hay una técnica base. Sino que cada juego, pues tiene su propia técnica que tiene que ser aprendida específicamente y por separado para ese juego. Por ejemplo, el hecho de que sepas hacer unos aros chinos perfectos no te va a ayudar nada, técnicamente hablando, a la hora de aprender la cuerda rota. O si haces muy bien una rutina de imperdibles, pues a la hora de aprender el hilo roto, pues la verdad no te va a servir de mucha ayuda. Pues bien, para practicar y aprender un juego desde cero hasta la hora de poder presentarlo a un público desconocido y con garantías, pues deberíamos pasar por cinco fases. Y la primera de todos sería el aprendizaje de la técnica. A ver, y no te engañes, todos los juegos tienen técnica. En algunos casos va a ser físico. Pero en otros, en los mal llamados automáticos, quizá la técnica sea verbal. A ver, tienes que dar instrucciones precisas, tienes que recordar la secuencia de las acciones, o yo que sé, o lo que sea que determine el desarrollo del juego hasta, desde el principio hasta su clímax final. Y en la mayoría de los casos, la técnica va a ser tanto física como verbal. A ver, si un juego tiene técnica física, lo primero de todo que tienes que aprender, pues es esa técnica física. Y bueno, hay algunas técnicas que se aprenden rápido y en otras, pues el proceso es más lento. Y por otro lado, hay personas que aprenden más rápido y otras personas que aprenden más lento. Y esto es completamente normal. A ver, es como los niños pequeños. Unos empiezan a andar antes que otros, pero al año y poco, todos saben andar. Y quién sabe, quizá los que tardaron más en aprender, a lo mejor son los que acaban ganando los 100 metros lisos en las olimpiadas. Y te lo digo yo, que llevo más de 30 años enseñando magia y que soy, bueno, junto con mis dos hermanos, la cuarta generación de docentes de mi familia. Porque, en fin, mi bisabuela era docente, mi abuela, mi padre y mi madre. Y bueno, en mi generación somos tres hermanos. Bueno, estoy yo, que explico magia, mi hermano que es pedagogo y mi hermana que es profesora de instituto. Y luego ya nos queda mi hija, que va a ser la quinta generación de docentes de mi familia, que está estudiando en la universidad un doble grado de educación infantil y pedagogía. Así que, no sé, algo deberías saber. O quizá, por lo menos, deberías plantearte el hacerme caso. Bueno, pues bien, a la hora de aprender la técnica hay dos cuestiones. Lo primero es que, por norma general, muchos poquitos hacen más que un muchito. Es decir, que pequeñas sesiones de práctica son lo mejor de lo mejor para aprender una técnica. Así que, en principio, si vas a aprender una técnica de cartomagia o de monedas, lo importante es que lleves siempre la baraja encima o, en su caso, las monedas. Y si vas a aprender una cosa de micromagia, pues que lleves las gomas o lo que sea que estés aprendiendo. Tener a mano, sin necesidad de tener que ir a buscar el material, te va a ayudar enormemente a la hora de practicar. Por ejemplo, mira, yo estudio ahora mismo en el conservatorio, sexto año de clarinete, y, a ver, yo tengo que estudiar todos los días. Porque ellos lo de practicar en el conservatorio se llama estudiar, nosotros llamamos, bueno, ensayar. Bueno, en cualquier caso, yo siempre tengo a la vista, siempre a la vista y montado, el clarinete. Y eso hace, pues, que no me cueste estudiar. Además, en el conservatorio, pues ya sabéis, hay dos tipos de alumnos. Los alumnos aventajados y los alumnos avejentados. Y yo soy de estos últimos. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa. La mayoría de las técnicas de magia se pueden aprender en ratos tontos. Esperando el bus, esperando un amigo que no llega, mientras ves la tele o una serie. Que es, por cierto, una ocasión magnífica para no mirarte las manos mientras haces la técnica. También puede ser cuando vas caminando por la calle. Anda, que no me he hartado yo a hacer el salto por la calle. Y, bueno, pues luego ya en tu casa, pues al final mirándote al espejo. Hay personas que disfrutan tanto ensayando la técnica y repitiendo los movimientos una y otra vez, que se quedan ahí pillados. A veces estos magos resulta que convierten la técnica en un fin en sí misma. Y esto es así porque disfrutan haciéndolo en casa, ante el espejo y sin estrés. Y luego chuleándose ante otros magos. En fin, se quedan ahí con la técnica perfecta. Pero luego no pueden hacer magia en la vida real. Y tenemos que recordar que la técnica es únicamente un medio para conseguir un fin. Que es cortocircuitar los cerebros de nuestros espectadores para producirles la emoción del asombro. Que es de eso de lo que se trata el arte de la magia. Bueno, pues otra cosa que tienes que tener muy en cuenta es que hay dos tipos de aprendizaje. El gradual y el que yo llamo por knack. Yo no sé cómo traducir esto de knack. Y, bueno, quizá podríamos traducirlo por el ya está. O, yo qué sé, por el eureka. No tengo idea. Bueno, a ver, yo me explico. Mira. Por ejemplo, hay juegos como el doble leap o técnicas como el doble leap o una mezcla falsa que se aprenden de manera gradual. Empiezas con un manejo torpe, las cartas se descuadran, etcétera, etcétera. Pero de ir haciéndolo una y otra vez, por ejemplo, en el caso del doble leap serían miles y miles de veces, a ver, la técnica dura unos milisegundos. Bueno, pues el cuerpo va adquiriendo la suficiente psicomotricidad fina necesaria para que al voltear, dejando caer las cartas a cierta distancia sobre la baraja, pues no se descuadren. Y luego está el aprendizaje por knack, que es el más desmotivante. Porque no te sale, no te sale, no te sale. Hasta que de repente, y sin saber por qué, te sale. A veces, incluso cuando retomas esa técnica después de haberla dejado durante un tiempo, pues resulta que, pum, va y te sale. A ver, cuando empiezas, pues eso, ya te digo, no salen más que churros y churros. Por ejemplo, yo que sé, el abanico es un ejemplo quizá que podría ser paradigmático. Tú empiezas a hacer un abanico y no salen más que churros. Churros y churros hasta que de repente un día, pum, y te sale siempre. Pasa también con los apilamientos de dados, por ejemplo, y con otras muchas de las florituras mágicas. Sobre todo, yo que sé, tratas de lanzar una carta, no te sale, no te sale, hasta que de repente, bueno, pues te empieza a salir y ya, pues te sale el resto de tu vida. Bueno, en este caso, el método para aprenderlo es no desanimarse y seguir probando. A ver, no del tirón ponerte horas y horas. De nuevo, insisto, muchos poquitos. Y también, insisto, sin desanimarte, aunque no te salga, porque si tienes paciencia y sigues probando una y otra vez, al final estoy seguro de que te va a salir. Eso sí, es muy importante la posición de partida del pase, es decir, la exacta posición de la mano y de los dedos. Porque a veces hay técnicas que no te salen a pesar de practicarlas mucho o que resulta que se siguen viendo torpes. Y eso, en un 99% de los casos, créeme, es porque la posición de partida de la técnica no es la correcta. O bien estás sujetando la baraja en la posición que no es, a lo mejor resulta que ahora no hay que sujetarla en el mechanic grip, sino que en otro de los agarres, en la punta del orden, yo que sé, no lo sé. O la moneda está en una posición aproximada, pero no exacta. En fin, lo que tienes que hacer es estudiar la descripción y la ilustración del libro o la imagen del vídeo para colocar tu mano la posición lo más exacta posible. Eso sí, también teniendo en cuenta que todas las manos son diferentes. Bueno, pues vamos a suponer que ya te has aprendido la técnica o que era una técnica que ya conocías. Es el momento de pasar a la segunda fase, la mecánica. La mecánica consiste en aprenderte el juego de manera secuencial. Es decir, que tienes que ser capaz de seguir los diferentes pasos del juego desde el principio hasta llegar al clímax del efecto sin vacilaciones ni titubeos. Repito, sin vacilaciones ni titubeos. Tienes que poder hacerlo sin pararte a pensar qué fase viene después. O sea, sabérselo como el que se aprende una canción. En el caso, por ejemplo, de una guitarra, pues sería aprender el orden de los acordes y poder tocarla de manera seguida sin titubeos y, bueno, cada acorde en los compases que le corresponde. Bueno, una vez ya que te sabes la mecánica, nos vamos a una fase súper importante que la mayoría de los magos se saltan. Hacer el juego en voz alta. Es el momento de improvisar en voz alta. Bueno, para quitarte el mal rollito de hablarle a la pared, yo te aconsejo que pongas la grabadora de audio de tu móvil en marcha. La primera vez que lo hagas te vas a sorprender. A ver, resulta que lo que hacías mentalmente a la hora de ponerle palabras ya no te encaja. Las palabras no están coordinadas con las acciones. Y, bueno, a ver, esto es porque la velocidad con la que se piensa es distinta a la velocidad con la que se habla. Bueno, además este ejercicio te obliga a hacer tres cosas a la vez. Pensar en la mecánica del juego, hacer el juego técnicamente e improvisar el guión en voz alta. A ver, puedes descartar esta primera grabación sin escucharla si eres débil de espíritu. Porque no es importante que escuches, sino que improvises el discurso o lo que estás diciendo, o la charla, como quieras llamarlo. Repite la grabación un par de veces más. A ver, una vez que vayas cogiendo experiencia con la voz, pues todo va a mejorar de repente. Si te escuchas a ti mismo, tras unas cuantas grabaciones, no te vas a creer la mejora que ha experimentado el juego. A ver, yo en esta fase no te aconsejo que te grabes en vídeo, porque es muy fácil procrastinar y ponerse a encuadrar la luz o ponerse luego, cuando verlo, y ponerse a corregir la técnica. Y no es el objetivo de esta fase. En esta fase lo importante es la improvisación en voz alta. El audio es una cosa inmediata, le das al botón de grabar y ya está. Y ya de puestos. Ni siquiera lo importante es la grabación del juego. Aunque quizá de las improvisaciones te van a ir saliendo ideas. Lo importante es que improvises la charla varias veces y en voz alta. Y ahora vamos con la fase de prueba. Una vez que llegamos a este punto, tienes que poner el juego a prueba con tu pareja, alguno de tus hijos o algún amigo que se preste para este fin. Bueno, pues el espectador tiene que saber que está aquí para ayudarte, porque esa parte no la puedes hacer solo. Y no, no vale grabarse en vídeo, porque tú no puedes hacerte cancamusas a ti mismo. Tú sabes dónde tienes que mirar y por eso no sabes si al final si se ve el truco o no se ve el truco. Por cierto, si tienes más de un familiar que pueda servirte de ayuda, la idea es que le hagas el juego de uno en uno. No le hagas el juego a los dos o tres que tienes ahí para ayudarte a la vez. Que es decir, que a tu mujer y a tus dos hijos, por ejemplo, aprovecha para hacerlo más veces y en un entorno que es casi real. Y ahora llegamos a la fase de guión. Si has seguido estos pasos, pues a estas alturas yo estoy seguro de que ya vas a tener una idea de presentación en general. Si estás contento de cómo te ha quedado el juego, pues ya lo tienes. O también, pues bueno, pues puedes hacer algún brainstorming o una tormenta de ideas por si se te ocurre alguna idea que mejore el juego. Ten cuidado porque a veces un buen guión puede estropear un buen juego. En este caso, por lo menos, ya tienes una idea del impacto haciendo el juego a secas. Y por tanto, ya puedes determinar si tu guión mejora o estropea el impacto mágico. Porque el objetivo de un buen guión de magia es potenciar la magia, no estropearla. Y vamos ya con la fase final. Es el momento de disfrutar el juego haciéndolo a amigos, compañeros de trabajo, desconocidos y demás especímenes de la naturaleza. Fauna o flora. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Yo espero que este vídeo te haya servido de utilidad y que como siempre, si te ha gustado, te suscribas al canal. También puedes mirar alguno de los más de 40 vídeos que ya hay grabados. O si quieres apoyarme directamente, puedes apuntarte a mis clases online, a las presenciales o comprar alguno de mis libros. Hasta la próxima y como siempre, salud, compañero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!